¿Qué es la mosquita del cementerio? Las que dan a la calle Tomás Basáñez se ven afectadas por su presencia. Es por eso que desde la División Salubridad de la Intendencia se realizan operativos de control. Durante la mañana de hoy, una cuadrilla entregó volantes y relevó varias manzanas de la zona. Le deja folletos, se le explica y en el folleto también están los datos de nosotros y de la Intendencia. Por si quieren comunicar, a veces les confían un poquito, pero sí. Si tienen problemas, se les explica y en caso de que quieran fumigar, vamos a venir el lunes. Si llueve, la fumigación programada para este lunes pasará para el jueves de la misma semana. Es necesario que en la vivienda exista una persona mayor de edad. Entre tres y cuatro cuadrillas serán las que se encargarán de la fumigación y los funcionarios estarán debidamente identificados. Según se informa en la página de la Intendencia, desde la División Salud aplicarán un producto pirinoide adulticida. Alán Iseverón, directora de esa área, afirmó que la mosca no transmite ningún tipo de contaminación ni enfermedad y que la fumigación se realiza por la molestia que causa su presencia ante la denuncia realizada por los vecinos. Es algo que deberían de hacer siempre. Es algo importante que mantengan a la población informada sobre las cosas que son importantes. Según este vecino, al problema de la mosca se suma el de las cucarachas. Cucarachas, pero del tamaño así de, no sé, tres, cuatro, cinco centímetros de grande. Para la instancia de la fumigación, desde la Intendencia se recomienda mantener puertas y ventanas cerradas. En las tres horas siguientes a la aplicación, no podrán permanecer en el lugar tratado animales, ropa, juguetes y otros enseres. La circulación se habilitará luego de media hora de finalizada la fumigación.